La prevención de enfermedades diarreicas es uno de los objetivos que tiene trazado el Ministerio de Salud. En el caso de la niñez nicaragüense, el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera La Mascota se promueve en medidas para evitar este padecimiento, dirigidas a madres y pacientes atendidos en esa unidad médica. Todos los niños menores de seis meses, de cero a seis meses, aplicar el esquema de vacunación que el Ministerio de Salud le ofrece sin costo alguno. Además de eso, alimentar a los niños con alimentos de acuerdo a su edad y que siempre estén acompañados de la lactancia materna cuando tengan de seis meses hasta los dos años. Además de eso, se les pide a los padres de familia que lo ideal es que los niños se alimenten de alimentos, válgame la redundancia, preparados en la propia casa. Si vamos a hacer compras afuera, hay que vigilar que no estén preparados cerca de basura, que no pase agua sucia por el establecimiento, que tengan los alimentos bien tapaditos. El lavado de manos es otra de las medidas preventivas de enfermedades diarrecas. Puede usarse jabón líquido o sólido. Sin embargo, cuando sea una pastilla de jabón, no dejarlo remojado, pues suprime sus propiedades para eliminar bacterias, aclaró la doctora Solano. Primero así, después el pulpejo, que es así, después la pinza y los nudillos. Con bastante agua para evitar tener suciedad en nuestro cuerpo, en nuestras manos. Porque él ahorita anda con diarrea, seguro en algún momento tocó en algún lugar, se chupó los dedos y tal vez digo yo que se enfermó el estómago y casualmente lo traje con él. Y ahorita con ese aprendizaje que nos dieron, ya tenemos mejores técnicas para cualquier cosa y más a él, que se maneja más en la calle. Para la comida, para cuando uno va al servicio higiénico, pues que sale, para cualquier comida. Porque casualmente cuando yo llego a mi trabajo, vengo del bubio, lo primero que hago me voy a lavar las manos, hasta los codos aquí, porque usted sabe, todo el mundo toca y agarra. Entonces, también está buena la técnica. La diarrea puede originarse por trastornos digestivos o bien por contagio. Sus fuentes de infección pueden ser diversas, según la doctora Soraya Solano. Bueno, lo principal, verdad, es de que los niños se contaminen, ya sea por virus o parásitos o bacterias y entonces eso provoque diarrea. Y eso hace, verdad, de que el niño no gane peso, este, la mamá pierde días de trabajo, la incomodidad del niño, verdad, estando aquí. Y lo ideal es prevenirlo, pues, para que el niño no pase por todo eso. Es necesario acudir a la unidad médica más cercana para ser atendido cuando el niño o la niña muestra síntomas como defecar más de cuatro veces en una hora y su consistencia sea líquida o pastosa o con sangre, o bien si su barriga está inflamada. En la unidad de rehidratación oral de este hospital, el paciente es observado durante cuatro horas antes de decidir si requiere hospitalización o es dado de alta. Cuando es dado de alta, los médicos dan seguimiento a su estado de salud 24 horas después, evaluando su reacción al tratamiento. Bueno, si es aquel niño que tiene diarrea, 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 primero, no gana peso, es un niño apático, entre en un estado, como les decía, de desnutrición. Luego de eso, puede adquirir cualquier infección bacteriana y el niño se puede complicar, que puede llegar hasta la muerte. La automedicación al paciente cuando muestre síntomas de diarrea puede complicar su salud. Por esto, cobra mayor importancia que primero sea evaluado y diagnosticado por un médico para que reciba el tratamiento más adecuado.